No, 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 todavía no Ah, bueno Que siga la bohemia, compadre ¡Alegría! Mirá, compadre, también, también, que va a poner la muestra Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Venga Es la brisa que viene en el mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ello fui, noche tras noche hasta el mar Para besar su boca prezca del mar Y me juro quererme más y más Sin olvidar jamás aquellas noches frente al mar Hoy solo me quiero recordar Mis ojos mueren de llorar ¿Mi qué? Y el alma muere de esperar ¿Por qué se fue? Tú lo dejaste ir Ven a tropical Hacia volver a mí Quiero besar su boca otra vez ¡Frente al mar! 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 Gracias.